Nada más voy a recordarte una cosa. El primero que escribió un libro sobre Timoteo Pérez Rubio fuiste tú. Cuando nadie se acordaba de Timoteo Pérez Rubio. Y no lo dice nadie. Lo publicó la Diputación. Y todavía no se sabe bien todo. Ahora el libro que voy a hacer, lo mejor para... Es de... Es de su vida, es del niño, hasta lo que le va a hacer, hasta defender el tesoro artístico al final de todo algo. Porque no se habla de que éste está pintado en oliva, a practicar en oliva. Claro que empezó en el aire. Sí. Claro que eso es lo que va a salir el libro. Se nombra lo de la defensa del tesoro artístico, pero no se comenta algo. O el final que tuvo una variación. Como una variación que lo presentaba... Y ya sale. Toda una historia íntima. La opción oficial está en su sitio. El último que ha encontrado eso es... Prologado. Así. Gracias. Gracias.